Un día cualquiera de madrugada salí de mi hogar Voy a autopista en mi carro para ir a trabajar Cuando de pronto salí de un puente y vi un palomar Pero no había palomas, había un fiscal Cuando llegué a la oficina empecé a preguntar Si todo el mundo había visto lo mismo que yo Hasta que al fin un funcionario me pudo explicar Que se trataba de un módulo de auxilio vial Como a los medios siempre explica el gobierno nacional Por el impuesto, el RAP recadir y el registro electoral En la radio busqué en el diario a ver si había un manual Que me informara sobre el módulo de auxilio vial Y todavía no me he enterado Si me quedara accidentado ¿Cómo me pueden ayudar en ese auxilio modular? ¿Será que debo cargar repuestos para cualquier eventualidad? Ellos arreglan mi carro sin ningún costo adicional ¿Será que ellos tienen la pieza para cualquier reparación? ¿Y en ese caso debo pagarla o es cortesía de la nación? Y todavía no me he enterado Si me quedara accidentado ¿Cómo me pueden ayudar en ese auxilio modular? Hay varias cosas que me pregunto y me llenan de curiosidad Porque en lugar de tener mecánico tienen un fiscal Y caballero la gran duda la dejé para el final Si ahí no hay baño donde hacen su necesidad Y todavía no me he enterado Si me quedara accidentado ¿Cómo me pueden ayudar en ese auxilio modular? Buenos días, ciudadano ¿Tiene problema con su vehículo? No, es que no tenía nada que hacer Y pasé por aquí a preguntarle cómo están por su casa Ah, bueno, muchas gracias Yo pensé que tenía un problema Pero bueno, usted no está viendo el humero que está saliendo del capó Ah, caray, chico, sí es verdad ¡Aquí en Agusia! Trae un todo de agua que este carro se está quemando Téngase la bondad, permítame el comprobante de su célula No, 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 yo no tengo comprobante Yo tengo mi cédula laminada Yo no le estoy pidiendo cédula Yo le estoy pidiendo su comprobante ¡Aquí en Agusia! Mira, no traiga ningún todo Que el ciudadano no tiene comprobante ¡Aquí en Agusia no está en el pódulo! ¡Se fue tan bote porque se estaba... Está bueno, sí, está bien, chico, está bien Ay, señor, usted me puede ayudar a destapar los chorritos del limpia para brisa Que están tapados y tengo el vidrio muy sucio Cómo no, señorita, pa' eso estamos aquí, pa' servirla Pero bueno, chico, ¿dónde está Echen Agusia con el todo? ¿Tú no ves que se me está quemando el carro? No interrumpa, ciudadano, usted no ve que la señorita está orgida ¡Aritizaba! Tráiganos un alfiler pa' destaparle el chorrito a la señorita ¡Aquí no hay alfiler! ¡Aquí lo que hay es una pata de cabra! Bueno, entonces traga en el radio ¡Agárrala que está acá! Atención, este es Fiscal Echesuría, pódulo 14 20 o 50 de factura, 100% millón por millón Pidiendo urgentemente que me manden un helicóptero contentivo de los siguientes sujetos Un alfiler, Regi ¡Mano, por lo momento! Mira, aprovecha de pedir y todo de agua, vale ¡Qué todo, ni qué todo, chico! ¿Tú no ves que este es una emergencia? ¡Ay, señor! Yo me estoy ahogando con este humero ¡Ajá! Yo creo que me va a dar un pagino ¡Ay, está! ¿Te das cuenta? Mira, aquí nuevamente el Fiscal Echesuría Mira, junto con el alfiler me mandan una ambulancia, una ambulancia Venga, señorita, tápese la nariz con mi pañuelo ¡Ajá! Tú quedas detenido, chico Pero bueno, ¿y por qué? Bueno, por cortar sustancias tóxicas en el exterior del vehículo Y por intento de asfixia contra la persona de la señorita aquí presente Pero bueno, chico, ¿tú estás loco? Loco, no, camina, me dije ya ¡Ay, señor! Y mi chorrito ¡Ah, sí, es verdad, muñeca! ¡Aretu y Sábal! ¡Llévate el detenido para el módulo! ¡Que se lo lleven, llena, murciada! ¿De qué hora soy yo? ¿Aquí tienes que ir para el monte? Porque me estoy leventando a la cara de... ¡Está bien, chico, está bien, está bien! Yo se lo dije, que le pusieras baño al módulo ¡Ahí está la señorita con el chorrito tapado! Son dos tablas hasta el módulo Y tres más hasta tu casa ¿Módulo vial? ¿Pa' qué será? ¿Cuál será la constructora? ¿Qué cuadro ese negocito? ¿Módulo vial? ¿Pa' qué será? Tanto tráfico en la vía, Budato Y ello ahí en su palomar ¿Módulo vial? ¿Pa' qué será? Los pipotes están contaminados ¡Ese pipote está contaminado! ¡Una milano! ¡Lo deja pasar! ¡Pitao! ¡Pata! ¡Pagosa! ¡Hay nada más! Pipote maluco está contaminado Pipote maluco está contaminado ¡Adejo Pachuco lo autorizado! ¡Pipote maluco está contaminado! Si bota en el agua se muere pescado ¡Adejo Pachuco lo autorizado! ¡Adejo Pachuco lo autorizado! ¡Papote maluco la motorizado! ¡Papote maluco está contaminado! ¡Papote maluco está contaminado! ¡Papote maluco está contaminado! Le pica maruto, se pone morao Le sale pepita en lo coco pelao Tipote maluco, ta' contaminao Chuleta maluca, mando Chernobyl Chuleta maluca, mando Chernobyl Cosaco no come los zumba pa' aquí Chuleta maluca, mando Chernobyl Si pueblo te vuelve, lo piste dañao Los dueños de vaca, le mete abogao Chuleta maluca, mando Chernobyl Los pueblos se sienten gañao y cansao Los pueblos se sienten gañao y cansao La culpa la tiene por ser tan confiao La culpa la tiene por ser tan confiao Creyendo en promesa de los candidatos Que nunca le cumple después que ha ganao Que nunca le cumple después que ha ganao Los pipote ta' contaminao Ese pipote ta' contaminao Cabón, chacarabal Cabón, chichiribinchinchachopo Cabón, bacharón, bacharón, chacuaramal Tu carita de nal Cara de nal, cara de nal Te sido amor se entristeció Cara de nal, cara de nal Cuando sentados frente al mar Te dije que hasta aquí Llegaba nuestro amor Cariba, cariba, al carabal Tu mirada se abrió Cabón, 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 cabón De par en par y me miró Cabón, 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 cabón Como buscando solución Llorándome pediste una razón Y te la di La vida es una obra Que viene y que se va Dejando una resaca en mi interior El agua de tu amor Mi vaso rebosó Y en un instante Todo se secó Bacharaca, maraca, cachapamal No pretendí Atroperando, atroperando Desbaratarte el corazón Atroperando, atroperando Al confesarte que Ramón Es ahora quien me ama Sentada frente al mar Sabana, sabana, algo normal Atroperando, atroperando A tu Tiene un piche coco frío, me has querido brindar Debiste haber pensado, siquiera en aquelar Un tolto y una silla de extensión Hay que terminar con esta cruel conversación Porque ya tengo insulación de estar hablando tantas Mis ciudades frente al mar 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 Haciendo el cabaret de Lecham se lice Justaba en una mesa tomando un consomé Deprends tu aparición Una hermosa mujer Que se sentó en la barra Le pidió Filé Mignon Le pregunté al garçon Con mucha discreción ¿Quién era esa hermosura? La del Filé Mignon El dijo esa poupée La reina del amor Travaje en este bar En el show de las dos Enseguida ordené Una botella de champán Con una nota que decía Madame, usted me ha hecho soñar Cuando la recibió En un papel me contestó Merci, monsieur, por el champán Así que sí, para brindar Dejé mi consomé A la barra llegué Ella pidió otra copa Y dijo, es para usted Rindé por mi poupée Temblando de emoción Mientras ella pedía Otro Filé Mignon Y acerca de las dos Poupée se despidió Y yo sin contener Mi desesperación Le dije, por favor No me digas adiós Porque no ordenas pronto Otro Filé Mignon Má poupée dijo No, no vayas a llorar No temas, volveré Después de trabajar Yo te dedicaré Con amor mi canción Y cuando vuelva quiero Otro Filé Mignon El show se terminó Má poupée a mí volvió Yo a duras finas controlaba El ardor de mi pasión Má poupée me hablaba De su vida Su mamá Su operación Yo la miraba Y escuchaba Toda su conversación Hasta que ya no pude Dominar mi corazón Le confesé lo que sentía Ella dijo También yo Que se brinda Por la ocasión Y a mí al garzón Y le pedí Otra botella De champán Y ella pidió Otro Filé Mignon La orquesta comenzó A tocar un minuet Le dije a Má poupée Salgamos a bailar Me dijo Oui, mon cher Pero antes, por favor Me puedes ordenar Otro Filé Mignon Permite a Má poupée Hacer la digestión La orquesta interpretaba Ahora otra canción Salimos a bailar En medio del salón Unimos nuestros cuerpos Nuestra respiración Me sentí a flotar ¡Qué deliciosa sensación! El mundo estaba a nuestros pies ¡Qué viva la revolución! Yo le estrechaba Entre mis brazos Embarriagado con su olor Cuando de pronto su glamour Como en un sueño se esfumó Poupée palideció Muy fijo me miró El verde de sus ojos Ahora el ramarón La orquesta desertó El aroma cambió En el salón quedamos Solos Poupée y yo Poupée empezó a llorar De la preocupación Quiso echar a correr Pero se resbaló Cuando yo me acerqué A ver lo que pasó Ahí en el piso estaba La causa, la razón Má Poupée Má Poupée ¡Gracias! 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 Pupú, 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 por el filé miñón. Me alegre para don yo, se lo escribí, con mucho cariño al niño Jesús, para que me traiga lo que le pedí, muchos coros rincos y también un club. Adorado niño, tráele a mi hermana, que es mi consentida. Adorado niño, tráele a su hermana una marucita llena de pastillas antico-seitivas. ¡Ay, yo, ay, yo! Y si no es molestia, quiero que le traigas una motosada. Y si no es molestia, quiere que le traigas, pa' que no la vuelva a traer su jefe por la madrugada. Me alegre para don yo, se lo escribí, con mucho cariño al niño Jesús, para que me traiga lo que le pedí, muchos coros rincos y también un club. Mi niño querido, para mi hermanito, que es tan inocente. Mi niño querido, para su hermanito. Quiero que le traigas un termo con tapa y un pocillo de peltre. ¡Ay, yo, ay, yo! Una jabonera, un portarretrato, un cepillo de pelo. Una jabonera, un portarretrato, y un raro de pilas, pa' que se entretenga en la cárcel modelo. Mi alegre para don yo, se lo escribí, con mucho cariño al niño Jesús, para que me traiga lo que le pedí, muchos coroticos y también un club. Niño chiquitico, te pido un obsequio para un ser querido. Niño chiquitico, te pido un obsequio. ¡Eh, señor piñate, que según mi madre es su prometido! ¡Ay, yo, ay, yo! Traele, aunque sea, un camión cisterna, full de creolina. Traele, aunque sea, un camión cisterna, para que haga puches y se quite el tufo de la bebe entina. Mi alegre para don yo, se lo escribí, con mucho cariño al niño Jesús, para que me traiga lo que le pedí, muchos coroticos y también un club. Niño parrandero, quiero que le traigas a mi madre santa. Niño parrandero, quiere que le traigas... Un apartamento, y de ser posible que tenga dos plantas. ¡Ay, yo, ay, yo! Una parrillera y un frasco de adobo, es muy necesario. Una parrillera y un frasco de adobo, pa' vender sus pinchos allá en el estadio universitario. Mi alegre para don yo, se lo escribí, con mucho cariño al niño Jesús, para que me traiga lo que le pedí. Muchos coroticos, y también un club. Niño de mi vida, como yo soy dulce, buena y obediente. Niño de su vida, como ella es dulce. Para mí te pido, estos coroticos muy humildemente. ¡Ay, yo, ay, yo! Una bicicleta, un vestido nuevo, una escarpandola. ¿Para qué tú quieres una escarpandola? Una filmadora, un televisor, una computadora. ¡Qué alegre! Cuatro medusas, un vagón del metro, un filibre nuevo, un kilo de carne, una catapulta, una parabólica. Cuatro candelabros, una cirugía, un orfelinato, un disco de popi, un confesionario, una serenata. Cuatro candelabros, una cirugía, una cirugía, una cirugía, una cirugía, una cirugía, una cirugía, una escarpandola. ¡Qué alegre! ¡No, déjame cantar, señor, que yo me pedí otro bien! Con mucho cariño al niño Jesús, para que me traiga lo que le pedí. Muchos coros, rincos y también un flujo. A trabajar, a trabajar, a trabajar, que hay que trabajar. Y el que diga que no es cierto, que el trabajo es dignificante. ¡Es un flujo! ¡Es muy flujo! No le gusta trabajar. Nada hay más placentero que llegar siempre primero y que el jefe te salude. ¿Cómo estás, Roterán? Muy bien, jefe, bien despierto y dispuesto a trabajar. Ya te traje mi lonchera para no ir a almorzar. A trabajar, a trabajar, a trabajar, que hay que trabajar. No me importa si trabajo horas extra sin cobrar. No me gustan los domingos. Porque no hay que trabajar. Qué lindo es levantarse a las tres de la mañana, a manchar la ropita con que voy a trabajar. Y subirme al autobús lleno de la misma gente, que no entiende lo sabroso que salir a trabajar. A trabajar, a trabajar, a trabajar, que hay que trabajar. Que demente fue el que dijo que no hay que trabajar. Carnaval. ¡Dímelo santo! ¡Año nuevo y Navidad! A trabajar, a trabajar, a trabajar. Que hay que trabajar, no queremos sindicatos que regulen el trabajo. Dios bendiga, Dios proteja al ministro del trabajo. Qué terror me dan los viernes, se termina la semana y la gente se dirige a la playa a descansar. Pero yo desesperado llamo al jefe preocupado y le digo yo quiero trabajar. A trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, que hay que trabajar. No hay fuerza que te impida a subir a mi trabajo. Ni la fiebre, ni la gripe, ni la muerte, ni el tumor. El Amparo es una institución que tiene su ámbito dentro de las normas del derecho político o constitucional encaminada a proteger la libertad individual o patrimonial de las personas cuando han sido desconocidas o atropelladas por una autoridad que atúa fuera de sus atribuciones legales o excediendo en ellas generalmente, vulnerando las garantías establecidas en la Constitución o los derechos que ella protege. Con ustedes, el Amparo. El Amparo tiene un recurso para proteger la cosa de quien está el porcentado que la puede toser. Para ellos es penal, aunque puede ser sin mí, y yo digo no señor, para mí es mercantil. El magistrado pidió una inspección ocular con el fin de confirmar que la cosa protegida solo por vía ordinaria podía ser poseída a menos que se intentara alguna acción violatoria. Los demandantes alegría que poseyeron la cosa en el goce y ejercicio de toda su facultad Para mí te lo he hecho más con una salvedad La cosa a tales efectos tuvo una movilidad El juez ante la evidencia decide tomar medidas En procedimiento breve te emprende sin vacilar La más grande acción penal En los anales de un juicio La contraparte protesta Y demanda casación El juez cierra su actuación Cosa buscada de verdad Y aunque tiene un nudo hecho Sentencia con precisión Amparo tiene razón Y bien le cabe derecho Moraleja Cosa ajena Si es ajena Es más buena El recurso es amplio que da gusto El recurso es amplio que da gusto El recurso es amplio que da gusto Señoras y señores Señoras y señores con usted El famoso tablao de ajedrez Compuesto en su totalidad por los siguientes elementos El niño del chupo mojao Cantao El gitanillo del mugre Recitao Pepeillo El desaborío Barmero Y nosotras dos La pecao Y la malaje Bailaora Hermoso despaz El sordobé Alias el bucle Venga Ahora sí Venga 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 Marco No me gusta el muro, no me gusta porque se viene a sufrir. ¿Y cómo me va a gustar? Si el día en que yo nací me robaron el tetero, dormí bajo los luceros al pie de Arguadarquiví, y cuando iban los romeos se orinaban sobre mí. ¡Alelele! A mí no me gusta el mundo. ¿Y cómo me va a gustar? Cuando tenía dos años me fueron a bautizar, y en medio de la ceremonia llegó la guardia civil diciendo, hay un niño aquí buscado por la justicia, porque se robó un revorbe, dinero y un jardellín. No, 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 no. Volte a mirar a la gente que de cerca me seguía, cuando me estrellé de frente contra un muro que allá había. Me llevaron un consciente a armar cercano a un hospital, cuando desperté a los veinte me volvieron a arrestar por no haber pagado el muro con que yo queda al escapar. Pero es que eso no le pasa. Pero es que eso no le pasa. Al fin cumplí mi condena. Estaba solo en la calle cuando pasó una morena de fin y precioso talle. Se acercó diciendo, Majo, vamos a tomar un chato. Mira que tengo unas ganas de mover mi cuerpo un rato. Llegamos a una pensión. Nos empezamos a amar. Y en medio de aquel jaleo llegó el mayor general. Ella dijo, mi marido. Y él dijo, veinte años más. Toma, venga. Me gusta el mundo. Y cómo me va a gustar. Estaba harto el mayor general. Y apartando de mi ver a la filosarma morta me dijo, anda gitano, la verdad que no te envidio. Y en lugar de ese puñal, por intento de suicidio, te clavo veinte años más. Toma, toma, venga tú, anda. Oye, me paro, es que a mí no me gustará mucho. Y cómo me va a gustar. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.